¿Qué tal amigos? Tengo el gusto de estar aquí con Anastasia Gotlarevsnaya, que es de Kirguistán, una artista, y pues quiero presentárselas. ¿Qué tal Anastasia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, vengo a presentar aquí en la Feria del Noreste. Vengo a presentar mis cuadros de la última serie que se llama Alquimia, que es una fusión de los mundos visibles e invisibles, sobre cómo nos conectamos con la tierra, con el cielo, con los animales, con nuestras energías más profundas, y cómo sinceramente lo esencial no es necesario ver con los ojos abiertos. Entonces, tu mundo interior, cuando cierras los ojos, tú puedes profundizar y profundizar conociéndote, conociendo los animales, la naturaleza y todo, quedarse en el silencio como este momento kairos, así que dices, me quedé en esta pausa donde puedes ya profundizar y encontrarte y conocerte. Entonces, realmente la serie está enfocada como en el autoconocimiento y de conexión contigo y con todo lo que te rodea, sea la naturaleza, el cielo, la tierra, el sol, la luna. Bueno, la luna en especial me encanta porque la luna es una luz sutil, entonces tú, si no conectas con tu intuición, no puedes ver nada. Entonces, es como que te da un poco de luz, como un faro así en la oscuridad, pero tú tienes que encontrar este camino tú. ¿Cuánto tiempo tienes como pintora, artista, Anastasia? Mira, yo comencé primero con fotografía, más o menos en 2011. Bueno, en los 90 estuve mi primer encuentro con la pintura, pero lo dejé. Y después estuve tomando fotos y en 2020 ya retomé la pintura otra vez. ¿Y radicas aquí, vienes a exponer o no sé, un poquito de tipo? Radico en Monterrey, ahorita en este momento, entonces aquí, por este momento expongo aquí y lo que viene siendo, pues lo que es Frontera Laredo, cosas cercanas a México. Un poco en qué te inspiras, digo, ya aparte me comentaste un poco que la luna y tal, pero un poco, ¿cómo podríamos definir tu arte? Un poco, pues no sé, ¿qué es lo que tratas de transmitir de tu personalidad? Pues básicamente el cómo se siente. O sea, cuando vean mis cuadros, yo quiero que la gente primero sienta, ¿qué sienten? Entonces luego no quiero que lo vean como básicamente desde el punto estético. Veo los colores, veo las formas, obviamente existen y ya están presentes, pero a mí me gustaría mucho como que el primer factor sea el sentir, qué siente la persona al ver mis cuadros. Entonces yo me inspiro mucho en las relaciones interpersonales entre los seres humanos y entre los seres humanos con la naturaleza. Entonces básicamente es mi inspiración, como yo mismo me conecto con todo lo que me rodea. Eres extranjera, esto se ve en tus cuadros, un poco has hecho una fusión con el tema local o tú consideras que es meramente arte de tu país o cómo lo consideras, digo, también si te inspira también el estar aquí en otro continente inclusive. No, fíjate que justo es como una fusión, porque las montañas, bueno, las montañas en Kirgiztán es como son las más hermosas, es la verdad siempre de niña me encantaba estar en las montañas y apreciarlas, admirarlas. Y cuando me mudé a Monterrey era como otra ancla, como de ver otra vez las montañas me sentí en casa de alguna manera. Entonces me gusta mucho en los cuadros tener las montañas para los seres sabios, así no sé, los guardianes. Entonces es una fusión de como México y Kirgiztán de alguna manera, bueno, Monterrey más que nada, porque de las montañas yo estoy aquí en Monterrey, Monterrey y Kirgiztán, las montañas yo siento que como que unen mucho mis cuadros también. ¿En qué año llegaste a Monterrey? En 2012. Anastasia, ¿tú vendes tus cuadros o cómo operas? Sí, ahorita yo soy artista independiente, me represento yo a mí misma por este momento, entonces pueden encontrar mi arte en la página de Instagram, que es Anastasia Cotart, ahí me pueden encontrar y directamente podemos ver tanto los cuadros, los precios, o sobre los pedidos o lo que sea. Pues muchas gracias. Muchas gracias.